Fecha 20 del fútbol profesional colombiano y el partido esta vez en el Parque Estadio Sur, en la casa del Envigado, recibiendo al Deportivo Independiente Medellín, cumpliendo años y con el ambiente enrarecido que ha tenido toda la parte final de este año. Y vimos un partido entretenido, un partido dinámico con dos nóminas muy similares, muy iguales. Hemos mencionado antes que la nómina del Medellín es muy liviana y que cuando se enfrenta nóminas que son más fuertes, pues obviamente está en desventaja. Pero la nómina del Envigado es muy similar y así se dio el partido. El partido fue parejo, ida y vuelta, mucha corredera, mucho ímpetu, mucho jugador joven. El equipo salió con Luis Ernei Vásquez, con Mena, con Tehueca David Julián, el doble 5 con Díaz y con Angulo, con Larry, Delgado, Espina y Rodríguez. El primer tiempo fue más Envigado, fue mejor Envigado, al minuto 6 se da el primer gol, un rebote, un remate primero de Tomás Maya, exatlético nacional. Remata, la pelota pega en Delgado, la pelota pega en Delgado, desacomoda al arquero y se mete, no le sale una al Medellín. Es un tema también de fortuna. Cuando estás, por ahí dice el arriero, cuando uno va para abajo, dice así, cuando uno va para abajo no hay barranco que lo ataje. Pues así está el Medellín. Remate, pega en un defensor, la pelota desacomoda al arquero y se mete. Minuto 6, muy temprano, todo se enrarece más, ahí aparecen las dudas, nada sale, el equipo lo intenta, lo intenta, Envigado lo corretea, es un equipo que tiene un buen medio campo con Gianluca Rivera, con Aguirre, con Neider, entonces te persiguen, la pisan bien, te pueden construir, te llegan y te presionan. Y el Deportivo Independiente de Medellín no es un equipo que sea tan ducho para tener el balón y que te va a controlar, si lo presionan se la quitan. Y así fue el partido, ida, vuelta, corremos para allá, corremos para acá y era que lograra invocarla. Y se da la jugada del penal al minuto 19, creo que es Neider Moreno, se le cuelga a Julian Mosquera, el árbitro Oscar Gómez, sanciona penal, buen arbitraje, no hay mucho para debatir. Ya se le había anulado una jugada de gol al Envigado por una posición de adelanto, por un jugador en fuera de lugar. El asistente levanta la bandera, me parece que si dejaba continuar no pasaba nada. Lo que alcanzo a ver es que están los brazos adelante, con los brazos no se puede marcar gol, entonces si la sanciona bien y si no la sanciona no pasa nada. Era gol, era gol para el Envigado, igual a los dos minutos llega otra vez Envigado, se produce la jugada penal, lo cobra Neider de muy buena manera y pone el 2 por 0, tempranito. El minuto 19, 20 ya estaba ganando Envigado 2 por 0 y más dudas, se abre más la grieta en el Deportivo Independiente de Medellín, cuando las cosas no salen, todo se vuelve duda, todo se vuelve nerviosismo y tal así que el técnico no espera los 45 minutos para hacer sustituciones. Al minuto 40-42 ya estaba haciendo algunas modificaciones, se da la salida del muchacho Juan Diego Espina, se va muy triste, entra Edwin Mosquera, se va también Steven Rodríguez, entra Bayron Garcés de buen partido, lo intentaron más, le cayeron bien las sustituciones al Deportivo Independiente Medellín, el muchacho Bayron Garcés que se encuentra con un muy buen remate de media distancia de tiro libre para el descuento, muy buen gol, muy buena pegada, la pelota desde lejos no estaba tan cerca, es una pelota de una distancia lejana y se le mete lejos al arquero para el 2 por 1, pero no hubo mucho más, remates de Reina, atajadas del arquero Parra, muy bien el arquero Parra, el muchacho Parra de Envigado y si el partido terminaba empatado no pasaba nada porque estuvo muy parejo, llegadas de un lado, llegadas de otro, buena actuación de los arqueros, por ahí tuvo también una buena Luis Arnei Vázquez abajo, la pelota que se le metía y bueno lo de Parra sensacional, seguramente ya lo deben estar mirando por ahí, lo de Envigado ya sabemos cómo es, desarrollar y formar, proyectar jugadores incluso a nivel internacional, se cierra la campaña de los dos equipos, por lo menos en esta primera etapa, recordemos que va a haber un torneo de eliminados o de no clasificados entre los ocho, Medellín cierra con 20 partidos 20 puntos, una campaña claramente mala y un Envigado contrario a esto, 20 partidos 23 puntos, pero en Envigado entonces esta campaña no es mala por las expectativas que tiene uno y otro, lo de Envigado pues es bueno, aunque el cuento, bueno el cuento no porque no es cuento, es una realidad lo de proyectar jugadores y vender jugadores, pero ya es hora de por lo menos entrar en los ocho, por lo menos pelear un título, una copa al menos, hasta el Chico tiene un título, pues otros equipos que no son tan mediáticos, por ejemplo como Chico Equidad, en fin, te pelean título y te ganan un título, ya es hora, ya sería hora de que Envigado también, una estrellita al menos, le agregue a su escudo y a su rica historia de proyección y desarrollo de jugadores, pero está bien, la campaña termina siendo buena, entonces como la campaña de uno y otra, muy cercana en números, la de uno es buena salva el año y la de otra es muy malo, como la del Deportivo Independiente Medellín. Renuncia Javier Álvarez después del partido, seguramente va a quedar encargado el equipo Humberto Sierra y Ricardo Calle, cierra este ciclo, Javier Álvarez con 11 partidos, estuvo desde el 2 de octubre, un poco más de un mes y medio más o menos en el equipo, tres victorias, dos empates, seis derrotas, claramente una mala campaña, no había mucho con qué trabajar, no sé, bueno, lo acepta de pronto por el desafío profesional y personal, pero para que un técnico con poco mercado, como Javier Álvarez renuncie, es porque la cosa está imposible en el Deportivo Independiente Medellín, ya había tenido ciclo en 2005-2006 y había tenido un ciclo en 2015, después de que se fue Hernán Torres, lo encargaron unos días el equipo. Desde Deportivo Independiente Medellín decir que es un cumpleaños amargo, que todo lo que se hace se mide, se evalúa y más cuando un ambiente está tan enrarecido, por ejemplo el tema de un ponquecito para celebrar 107 años de historia, pues no fue bien visto, hubo bastantes comentarios en redes y es el ser y parecer, si el Deportivo Independiente Medellín le toca la puerta a cualquier repostería de la ciudad y le dice, vea, queremos una torta, un pastel para los 107 años, pues hasta gratis se lo hacen seguramente y hacen algo mejor que lo que presentaron, sin ser malagradecido, dicen por ahí, pero sí, una historia tan rica y tan importante como la del Deportivo Independiente Medellín merece algo más. Se termina esta primera parte del campeonato para el poderoso, no es ni siquiera candidato en el torneo de eliminados, me parece que hay equipos ahí que quedan mejor, que tienen mejor proyección, el caso de Águilas, el caso de Millonarios, alguno más que no, el Once Caldas, alguno más que no clasifique, pasa a ser favorito por encima del Deportivo Independiente Medellín, por ahí se puede dar la sorpresa o no, el próximo partido es por Copa frente a Pereira, le favoreció un poquito el sorteo y le toca al Pereira, aunque a este Medellín, con cualquiera, es un partido mano a mano, no se puede mirar por encima del hombro a nadie, me gustaría leer sus comentarios, saber qué piensan, recuerde que todo lo podemos debatir, discutir, analizar, sustentar con argumentos y con respeto, nos encontramos en cualquier momento.